Buenas tardes buenas tardes amigos como andan como les va día gris montevideo uruguay hoy es 14 de julio si no recuerdo mal del 2022 andan bien mis espartanos amigos amigas vamos a comenzar a trabajar este tenemos acá a charlotte que está haciendo el aguante y verdad charlotte la tengo en la ventana en cualquier momento le enseño a ladrar cosa que cuando venga gente ella ladra y yo sé que hay gente bien seguimos acá en la dulce espera tenemos esta moza que ya la hizo lucas se lució le hizo un trabajo importante a la máquina quedó quedó muy bien tenemos ahí a mi ahijada que va a venir la señora blanca a buscarla que ayer le hicimos un lindo vídeo sobre esta máquina y bueno aceptaron el presupuesto de esta otra máquina de este otro motor y ya le voy a empezar a meter mano y vamos a hablar un poquito de los motores bueno así que vamos a comenzar a hacer algo a ver si no ganamos la vida con esto que tenemos que llevar el plato de comida a la mesa gente comenzamos bien ya lo sopleteamos lo limpiamos todo le cambiamos el capacitor recuerdan que tenía este ya lo corte cortito para no usarlo le pusimos eso eso no lo dejo así lo puse ahora para presentarlo pero estas patas las envuelvo en cinta aisladora porque pueden entrar en contacto con cualquier parte metálica y no creemos que se nos electrocute un cliente bueno después tenemos el corcho ya lo solucionamos ven que está parejito y vamos a ver a mostrarle algunas cosas voy a ver si enciende recuerdan lo que yo les había dicho que si el capacitor estaba trabajando bien y uno le dan en el sentido contrario que está preparado el motor para girar tiende a girar en el sentido correcto bueno lo vamos a probar ahora este motor está para oberlo es de una oberlo si está para ahora le voy a dar el sentido contrario vieron o sea que el capacitor está cumpliendo su trabajo con este en algún momento arrancó bueno bueno disculpen vieron que como les decía con este capacitor arrancaba igual a veces a veces no pero o sea que está variando la capacidad y no queremos tener problemas este 12 microfaradios le conseguí de 12.5 que es casi lo mismo bueno va a tener problemas para arrancar que me corrija la gente que sabe yo sé que hay gente que sabe mucho y que me corrijan si me equivoco o me puedo equivocar estos motores estos motores yo los conozco como motores de marcha continua este condensador está cargado continuamente y mantiene el motor funcionando hasta por ahí no más porque si los sacamos igual siguen dando más bien para dar un empujón para que arranque hay otros motores que tienen platinos atrás y en realidad son dos motores en uno un motor de arranque y otro motor de trabajo que le decían que son dos campos dos bobinados distintos el motor de arranque cuando está apagado tiene unos platinos atrás que están conectados y una vez que se energiza comienza a girar el motor levanta revoluciones la fuerza centrífuga abre un excéntrico que tiene y abre los platillos los platinos y ahí deja de funcionar el motor de arranque si llega a quedar pegados los platinos el motor no termina de levantar todas las vueltas que tiene calienta y se quema enseguida o puede estar aislado los platinos pueden estar aislados los platinos y no hagan contacto y no enciendan pero todo motor todo motor que ronque y no encienda todo motor que ronque y no encienda para uno saber puede trabajar igual yo después lo voy a hacer armado completo solamente darle un envión en el sentido que trabaja y prendiéndolo él ya arranca después que levantó vueltas trabaja todo el día no tiene problema es correcto que encienda presionando el botón de encendido pero si no enciende tienen que terminar un trabajo pisan el pedal hacen girar la máquina con la mano sueltan el pedal y el motor y ahí lo prenden y el motor en ese momento va a comenzar a a levantar revoluciones después que levantó revoluciones no tiene problema que me corrija si hay alguien que que discrepa yo en esto no soy un erudito solamente tanto lidiar con ellos porque en los años que tengo he visto cientos de motores entonces eso me dio determinada experiencia lo cual estoy transmitiendo bueno vamos a poner la trompa no primero vamos ah no esto es importante no es necesario que lo hagan pero yo siempre hago esto porque a veces quedan cargados estos condensadores y uno los va a tocar y le da un voleo no pasa nada es una descarga pero no está bueno bueno voy a aislar esto para después cerrar la parte de atrás una ventita esto de ahí no se va a salir pero es la forma que tengo yo de proteger a mis clientes lo aíslo bien sé que no queda bonito no me importa que quede bonito esto está por dentro no se ve pero me aseguro de que no vaya a tocar ningún metal y que nos dé un dolor de cabeza más adelante ven ahí quedó aislado ahora ponemos la tapa que lucha la vida ahí está la tapa los tornillos que tienen que andar por acá porque yo los saqué de acá ahí están bueno estoy con la túnica de trabajo no me dijeron nada que hacía tiempo que no me ponía la túnica pasa que la la mandé a lavar y siempre por traerla de casa y no no la traía nunca después de armar vamos a a regular la fricción y vamos a explicar los por qué y los como y por cuándo espero les sea útil bueno este corcho viene en repuesto de esto son cuatro tornillos y lo puede sacar pero en el caso de no haber pueden comprar corcho no tengo acá del espesor pero pueden comprar una plancha de corcho así de 6 milímetros de un centímetro también sacar este y pegarlo lo puede pegar con un cemento de contacto pero qué pasa si está bien pegado no hay problema ahora si no están seguros puede calentar el motor y se puede desprender cuando tienen dudas peguenlo en composipol se aseguran de que queda bien lo ponen lo hacen girar un poquito así después cuando ponen la trompa tiran la palanca para que apriete y la trancan acá la dejan un rato y ya quedó eso bien pegado bien parejito bueno voy a sopretear esto que tiene mugre de todos tipos bien el embriague la trompa es esto tiene algunas cositas tiene esto que esto es lo que le da la fuerza que usted tiene que hacer para mover todo el conjunto esto trabaja así cuando usted pisa ve que este esplato sale al salir toca a control el motor que está girando y transfiere este movimiento a la polea y la polea de la máquina después tenemos acá ven que hay algo con un corcho se llega a ver si eso ahí es el freno este freno se puede adelantar o atrasar según sea necesario de acuerdo al desgaste que tenga el corcho lo vamos a poner algo que me olvidé de decir es que cuando saquen esta parte marquen en la posición que está ¿por qué? le hagan una rayita así porque así cuando lo arman lo dejan esta palanca en el mismo lugar bueno vámonos 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 acá no seas malo ahí está ahí está yo esto lo tengo marcado ahí bueno una vez que lo apretamos ponemos todos los tornillos y vamos a ver cómo se regula esto parece mágico tengo un mejor destornillador acá este grandote ahí está ahí está y ahora este ahí está bueno es que vamos a regular esto está funcionando vamos a prenderlo bueno inogente bien seguimos seguimos a ver si se ve se ve bien tenemos esto que es lo que mueve la máquina pero qué pasa tiene mucho recorrido acá y qué vamos a hacer vamos a dejarlo menos recorrido hay gente que está acostumbrada a trabajar con todo este recorrido y se lo cambia si se enoja pero lo voy a poner como debería ir tenemos este tornillo este tornillo aprieta el freno para que no se mueva o no haga ruido entonces lo aflojamos ahí lo aflojé después tenemos este tornillo que tiene esta tuerca que es lo que corre el freno y ahí van a ver si observan acá la palanca yo lo voy a empezar a apretar el freno lo voy a empezar a llevar hacia allá y esta palanca se va a comenzar a levantar ven que ahora tiene menos recorrido lo vamos a seguir dando bueno ahí yo lo dejé con poquito recorrido cuidado no dejarlo muy cerca con muy poco recorrido observen esta pieza que se meta para adentro por lo menos 6 milímetros porque eso nos está indicando que está trabajando si yo lo aprieto demasiado que quede con poquito casi nada de juego va a quedar el volante tocando el plato que hoy les mencioné que era lo que hacía girar la máquina y le puede costar arrancar y queda pesado queda duro entonces es preferible dejarlo con un poco más de juego a dejarlo apretado ahí está lo voy a aflojar un poquito más por las dudas ahí me gusta ahora aprieto la contratuerca esto ya afirmó no permite que se vaya para allá el freno y con esto lo fijamos para que no haga ruido bueno y esto lo que le da la dureza a esto lo voy a dejar más suave ven cuando retrocede ahí está girando vamos a prenderlo cuando retrocede este resorte hace precios sobre la palanca y esto va contra el freno si yo no lo dejo ir contra el freno ven que da girando que ahí está libre ahora si lo pongo ahí frena bueno esto era todo lo que les quería decir ahora este motor lo vamos a dejar prendido ahí una hora a ver cómo se comporta cómo saber si el motor está bien midiéndole el consumo que se mide con un amperímetro otra forma más rústica después de un rato prendido 20 minutos le ponemos la mano arriba y si aguantamos la mano acá arriba si aguantamos el calor que tiene está bien ahora si no aguantamos el calor es porque está consumiendo algo tiene porque qué pasa esto tiene un bobinado adentro son muchos alambres uno al lado del otro uno al lado del otro cada uno aislado por un verniz que trae el propio alambre este pero si en todas esas vueltas se vuela la aleación y se tocan dos cables es un ejemplo no sé está alargando un poquito el olor pero es probable que sea porque ya calentó y el olor quedó impregnado en el bobinado este bueno si tiene 100 vueltas y se tocan dos vueltas quedan cortocircuitadas en vez de tener 100 va a tener 70 por eso es que no no anda bueno vamos a dejarlo funcionando por ahora que pasen bien será hasta luego bueno acabo de medir el consumo me marca 2 amperes con 3 está dentro de lo esperado pero de todas maneras yo estuve revisando el bobinado yo quiero hacer un trabajo que le sirva al cliente que no tenga problemas y bueno si tiene problemas que pueda decir que por mí no fue que tomé todas las precauciones pero que pasó lo que pasó y vi que estaba bastante tostadito el cobre el consumo está bien pero se lo voy a notificar al cliente por si quiere no usarlo poner uno nuevo que lo puede hacer no hay problema por ahora está andando ya lo tengo funcionando allí al costado ahora pongo una foto de lo que vi y vamos a esperar a ver como se comporta bueno ahora sí chau 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 chau